Música Estamos de vuelta con el especial del lanzamiento de los equipos que correrán en el Super TC2000 y en el turismo nacional bajo el emblema Peugeot. Ponete cómodo y no te pierdas este bloque. Y después corriste Londres-México. ¿Cómo es eso? Londres-México. Yo te voy a contar, te voy a hacer una experiencia con respecto a la Londres-México. Yo era muy amigo del Chueco, corrido de Patio. Juanjo me había seleccionado para ir a correr la tienda. Entonces voy a Peugeot y le digo, me invitaron a correr la Londres-México con un turismo. Entonces justo al que agarro es un francés que era el jefe de compra. Dicen, ¿cómo? Usted va a correr con otra marca. Usted es la imagen de Peugeot. Música Música Creo que me parece que yo en las presentaciones año a año se va a superar. Realmente es travenador. Porque este año se presentó dos equipos que tienen mucha chance de salir, de sacar un campeón en cada categoría. Música Bueno, así son estos. Esto es un aparato espectacular. Yo te puedo asegurar que en su época este era el auto de alta gama. O sea que se levantaba bien con este auto. Y usted la rebuscaba. Además el primer auto que se levantaba los asientos y se hacía acá. Oh, era un telo móvil. Era un telo móvil. Y además estaba Villa Cariño. O sea que era mejor todavía. Claro. El auto de carrera. ¿Se reclinaba el asiento o no? Y si era el auto de carrera. O sea que salía con este auto hecho de carrera el boliche. Espera y después salía. Y le tenés que poner un trailer a la tropa en su vida. Música Me dio una gran vergüenza verme ahí en el video. Pero bueno, lo tengo que asumir. Tuve la suerte de haber sido el gestor, el que participó con aquellos 483 y no me podía negar ahora a hacer esta fecha. Música Pepe te das cuenta porque logró las cosas que logró. Porque principalmente para ganar cosas me parece que tenés que ser una gran persona. Y Pepe es una persona muy buena, muy amable, en donde se está riéndote del tiempo, le gusta hacer jodas. Y bueno, la verdad, compartir momentos con Pepe Migliore, que es un gran referente del automovilismo argentino, en donde ganó grandes cosas, la verdad que me enorgullece mucho. Y bueno, también es un recuerdo que uno se va a dejar guardado y gracias a Dios ha quedado una muy buena relación con él. Música En lo personal es mi tercer año dentro del equipo Peugeot, con el mismo modelo. Debuté con el 408, así que el conocimiento básicamente de la experiencia que tengo arriba del auto me va a permitir estar 100% en foco todo el tiempo. Es un auto nuevo, es un auto que se construyó en base a lo mejor del 2013 y al mejor equilibrio que hemos encontrado en todo este tiempo. Así que con muchas expectativas y creo que va a ser importante dar todo el tiempo lo mejor, transmitirla a los ingenieros la mejor sensación, como para que la interpretación no vaya, digamos, no sea errónea y no desvíe la puesta a punto ideal. Tener a Guillermo Vilas dentro de los amigos de la marca Peugeot en el mundo del deporte es algo muy importante. Esta noche la marca Peugeot tuvo la posibilidad de reunir a grandes nombres en el Teatro Cervantes para presentar la temporada 2014 de Peugeot Sport. En la platea Guillermo Vilas, en la pantalla la entrevista a Carlos Reutemann, en vivo en el escenario del Teatro Nacional Cervantes, Juan María Traverso. Y la marca Peugeot como denominador común de esos tres grandes nombres, la verdad que ha sido un verdadero placer. Mi padre estaba con Peugeot, estuvo todos los Peugeot, 403, 404 y seguía, cuando aparecía uno, los iba cambiando. Mi padre era solo Peugeot. Era loco de Francia, mi madre también. Le gustaba vivir en Francia, iba mucho a Francia, mamá y papá. Y le gustaba todo lo que era francés, tenía todas las canciones de Asnabur y toda la historia. Y entonces era así, mi papá era así, un bohemio interesantísimo. Mi madre también, sí. ¿Te gusta manejar? Sí, sí, sí. Por eso de ahí me fui varias veces a varios lugares con mi mujer y estaba contentísimo. Cuando en el 85 viene el equipo Peugeot, me había llamado mucho la atención la aparición del 205 que apareció en el Rally de Monte Carlo. Pero me llamó mucho la atención ver las fotos del alto, verlo siempre en situaciones extremadamente cruzadas. Siempre me llamó mucho la atención. Y bueno, cuando se dio la oportunidad, que yo justamente lo había conocido a Toth en 1980, en el Rally de Tucumán, que él era copiloto de un francés. Andaban en una cupeta de Ulloa también. Se dio esa oportunidad, le digo, bueno, si vienen a la Argentina y ustedes traen un muleto, después que Salonen y Batanen, que venían luchando por el campeonato, que terminen de hacer el camino, si ustedes pueden preparar un muleto para que yo pueda correr el Rally de Argentina. Y bueno, y todo accedió. O sea que Batanen y Salonen estuvieron probando ello varios días antes. El muleto, diríamos, el automuleto, que bueno, después lo repararon todo. Quedó listo para correr. Para mí, diríamos que sabía que no lo iba a exigir como lo exigían ellos. Y así se dio. Me llamó la atención la tecnología del auto. El ángulo que tenía de cruzado, cómo estaba el auto. El auto nunca estaba en la foto, que se lo veía. Se lo veía siempre que estaba o mirando al principicio, o mirando a la montaña. Me llamaba mucho la atención. Era toda una cosa innovadora, ¿no es cierto? En realidad yo tampoco tenía mucha responsabilidad. Batanen y Salonen venían peleando el campeonato. Yo iba, diríamos, como acompañando ahí adentro del equipo. Y me acuerdo que el día que me dice Todd Bení, que está probando Salonen y Batanen, y de ida me llevó Batanen de copiloto y de vuelta me trajo Salonen. La verdad, veía siempre la pared de la montaña y veía siempre el precipicio. Nunca iban derecho, nunca. Iban siempre cruzados. En tercera, cuarta, quinta, era una cosa realmente impactante de verlo como lo llevaban. Ahí me di cuenta que era como que ellos venían, tenían el auto en la mano y le estaban al límite los dos. Yo me acuerdo que Batanen me dice, mirá, si en algún momento estás en una situación complicada, nunca dejes de acelerarlo, dice. Dice, porque en una de esas, este auto, vas en el precipicio cayendo y agarra una piedra, dice, y la tracción se agarra de la piedra y te saca. El 205 también fue innovador, fue muy llamativo, fue muy exitoso y me alegro mucho de haberlo corrido. Primero emocionante, ¿no? Escucharlo hablar a Reutemana Traverso, a Migliore, a Nene García Veiga, a verlo pasar a Garro, bueno, a todas, inclusive a Vilas, este, emocionante, qué sé yo, un lujo, un regalo que siento que Peugeot nos ha hecho a todos, ¿no? Maravilloso. Sí, este año, digamos, los refuerzos, además del nombramiento de equipo oficial en TN, digamos, el equipo en sí de TN ha reforzado su equipo técnico, ha renovado pilotos, ha mantenido a Facundo Chapur como campeón y ha renovado, ha incorporado a Werner, Mariano Werner, un piloto con mucha experiencia, y Machuca y Calamari, dos pilotos más jóvenes, también uno campeón de clase 2, que, bueno, vienen a aportar frescura y experiencia desde otro lado, sí, como pilotos más jóvenes. En el caso del SuperTC 2000, también hemos renovado, Agustín Canapino, la primera y principal incorporación, y Julián Santero, que viene también como campeón de la Fórmula Renault, donde creemos que estamos apostando a darle un upgrade a la parte de pilotos, también a la parte técnica que vos mencionás, donde se han hecho algunas incorporaciones y los autos que son nuevos se han construido para debutar este año. Es decir, en conjunto estamos tratando de hacer un, de redoblar esa apuesta de automovilismo que estamos presentando hoy. Yo creo que este año tiene una gran chance, porque tienen muy buenos autos y muy buenos pilotos, pilotos muy jóvenes, pilotos que manejan muy, muy bien, que han tenido una experiencia muy temprana a partir de andar en los simuladores y también en los karting, que eso les da una gran posibilidad, los ubica, digamos, y les da una experiencia que en mi época no se usaba. Tenías el auto que trabajabas y andabas de paseo todo el año y el fin de semana te ibas a correr. Fue emocionante porque ha sido, nuevamente, porque ya el año pasado Peugeot había marcado eso, pero nuevamente un gran empujón, un gran beneficio para el automovilismo argentino en general, este tipo de presentación es así. Que tanta gente pueda participar de un evento como este, con el nivel que tiene este evento, le da un impulso muy grande al automovilismo argentino y en el momento justo, tal vez, porque justo en el inicio de la temporada, donde se avisó era un año difícil en general, para todos, no solamente para el automovilismo. Así que creo que le han hecho un gran favor y valoro mucho lo que ha hecho Peugeot Argentina para el automovilismo argentino. Vamos a un pequeño corte. No te despegues de la pantalla del Garage TV, porque enseguida seguimos con más.